La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el periodo de sesiones extraordinarias número 162. Demuestra justamente la cooperación de la Argentina desde la vuelta a la democracia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El compromiso que tenemos con la defensa de los derechos humanos, no solamente en la Argentina, sino en todo el continente y en el mundo, se ha reflejado en que hayamos invitado a la Comisión a sesionar acá. Como usted sabe, durante las sesiones en un país no se tratan temas del país donde están, pero ellos han tenido reuniones con la sociedad civil, con peticionarios, con gente que los ha contactado en la semana anterior y efectivamente lo que significa, insisto, es el compromiso sólido de la Argentina con la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales y ciertamente en el ámbito interamericano con mayor razón todavía. Muy importante este 162 periodo hacerlo en Argentina, una dinámica de tratar de sesionar no solo en Washington, sino en los estados y como dije, de Argentina tendremos en julio Perú, México y Uruguay. Entonces es muy positivo, entonces estamos en esa lógica, es un periodo de muchos retos, los temas que vamos a tocar en este periodo de sesiones no podrán estar referidos a Argentina, ni en las audiencias públicas ni en nuestras sesiones privadas de decisión de casos, pero yo he venido algunos días antes en reunión de trabajo como comisionado de país y hemos tenido la ocasión de sostener diversas reuniones con organizaciones de la sociedad civil y con autoridades para empaparnos un poco más de la situación. ¡Gracias!